Una fuga en una tubería de conducción de 10 pulgadas dejó sin agua habitantes de las comunidades de la zona Tenec de Ciudad Valles. De acuerdo a la información oficial, la ruptura en la línea fue reportada a las 15.30 horas del pasado lunes y afectó la operación del sistema de bombeo en Santa Anita, que abastece al área indígena. Las comunidades afectadas fueron La Pitaya, El Ojite, El Ojo de Agua, Buenavista 2, Rancho Nuevo, El Maguey, San La Lima, El Naranjito, La Subida, Barrio de Sagragoza, Barrio de Guadalupe, El Mocoque, La Antigua, El Bárbol, La Escondida, La Pila, El Tamarindo. Las autoridades informaron que se realizaban los trabajos de reparación y esperan que se restableciera el servicio a las 2 de la tarde de este martes, aunque la rehabilitación en los sotates, donde se presentó la fuga, concluiría ayer por la tarde, sería hasta hoy cuando se reanudaría con el abasto de agua en las comunidades afectadas, de acuerdo a la Jefatura de Asuntos Indígenas. Destacó que esperan la reactivación del suministro debido a que en los pozos había una poca reserva de agua, apenas suficiente para cubrir las necesidades básicas por unos cuatro días. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios.